Hey, hola amigos. Hago este video para avisarles que comenzaré a hacer Masuts. ¿Qué es un Masut? Dirán, pues es la creación de un nuevo tema mediante la combinación de fragmentos, instrumentos concretos, pistas vocales y pistas instrumentales a cachitos o enteras de otros temas anteriormente ya realizados por otros. En resumen es un collage musical. Pero eso sí, no esperen nada profesional ya que soy un novato en esto, pero haré mi mejor intento. Dicho esto, espero que les guste este nuevo proyecto mío, y si no, pues, ni modo XD. El primer Masub ya está en proceso, espérenlo muy pronto. Bien, sin nada más que decir, el Sanix se despide, hasta la próxima.